Saludos. Debido a algunas informaciones que hemos ido recaudando de los clientes, hemos determinado que muchas veces hay funcionalidades que las personas no las conocen y por lo tanto no las aprovechan tal y como fueron creadas. Vamos a hacer una serie de videos llamados ¿Cómo hacer o cómo se hace en PeopleWorks? Y aquí vamos a empezar con uno. El primero lo vamos a dedicar a los productos. El producto que es el centro de toda la actividad aquí, tanto el producto como el cliente. El producto tiene una serie de clasificaciones internamente y vamos a tratar básicamente no cómo crear un producto sino cómo tratar las clasificaciones del producto. El producto cuenta de tipo de producto que podría ser una clasificación grande. O sea, aquí vamos a ver una data de ejemplo de alguien que ha clasificado los tipos como chocolate, caldo de pollo, esto es un supermercado, una especie de supermercado. Pero si fuera una farmacia podría utilizar el tipo que es la clasificación mayor, vamos a llamarle así, para poner por ejemplo los laboratorios o podría tomar esto para poner los tipos de medicamentos, etc. Eso va a depender del negocio, del negocio como tal o de la estructura del negocio, cómo utiliza esta clasificación mayor que es el tipo. Luego del tipo, tenemos el subtipo que es dentro de ese tipo, por ejemplo, si yo busco aquí aceite para decir algo, dentro de aceites yo tengo, bueno, aquí esta persona o este negocio utilizó el subtipo como la marca. Por ejemplo, aceite es la gran clasificación y dentro de él puso grisol, diamante, fígaro, linda, vanicero. O sea, estas son las marcas dentro de la clasificación grande que era el aceite, ¿verdad? Entonces, de tal manera, pues dependiendo del negocio que tenga cada quien, pues podría utilizar el subtipo como una clasificación dentro de la gran clasificación que es el tipo. Bien, se define la descripción y se hace este tema que es el descuento por venta que después lo podríamos ver en otro video. Otra clasificación que tiene el producto es lo que llamamos el año de fabricación. El año de fabricación, básicamente, pues lo creamos por un cliente que tenía, o que tiene, perdón, una empresa donde venden piezas de vehículos y por lo tanto necesitaba tener el año de fabricación, pero esto podría aplicar a la parte farmacéutica también, podría aplicar a una serie de productos que cumplan con este tema, ¿verdad? O sea, de que uno quisiera saber de qué año es la fabricación del producto. Esto es parte de la clasificación del producto que tenemos. Otra clasificación es la gama de productos. La gama de productos, que también la agregamos por uno de nuestros clientes, básicamente es una clasificación adicional en la que se pueden definir gamas de productos por alguna característica, perdón, alguna característica que tenga el producto, se puede definir la gama y esta gama luego aplicarla al producto. ¿Cómo se aplican todas estas clasificaciones al producto? Bueno, cuando tenemos un producto, yo voy a entrar a uno que ya existe, pero se puede crear. Tenemos una parte aquí en el producto que dice clasificación. Como se fijan, tenemos el tipo, que en este caso tiene vinos. Dentro del tipo tenemos los subtipos, o sea que dentro de esos subtipos tendríamos todos los que hayan clasificado dentro de vino, fíjense que aquí sale gladiador, tinto, etcétera, etcétera. Todos los que hayan clasificado dentro del tipo vino van a salir aquí. Luego tenemos el grupo. El grupo es una clasificación interna que usa el programa para saber el comportamiento que va a tener el producto dentro del sistema. Si es un producto, va a permitirle vender, va a permitirlo tener inventario, va a permitirlo hacer una serie de cosas con él. Sin embargo, si es un servicio, puede tener un precio, pero no maneja inventario. Ningún servicio no maneja inventario. También cuando es un servicio, el sistema le permite en la venta cambiar la descripción. O sea, que usted puede decir que tiene un servicio de reparar vehículos o reparar una computadora. Y cuando va a la venta, puede a esa definición, a esa descripción que usted le puso, pues también ponerle alguna nota adicional, modificarla para ese momento, porque un servicio puede variar dependiendo de la implicación que tenga en el momento. Ya lo que es madera es otro tratamiento, porque ya tiene otros temas. Y materia prima es porque solamente se utiliza para que sea un componente dentro de un producto. O sea, que cuando yo vaya a crear un producto, puedo utilizar esta materia prima para la creación del producto. Entonces, aquí tenemos las otras clasificaciones que le mencionamos antes. El año de fabricación, que le podemos buscar aquí para seleccionar el año de clasificación. Y tenemos la gama, que también la podemos buscar aquí. Si tuviéramos una gama específica, podemos buscar en la lista, seleccionarla y básicamente asignársela al producto. Así funciona la clasificación del producto. Y esta clasificación la podemos usar en los generadores de reporte, en el dashboard, en algunas pantallas de reporte, para filtrar la información, verla por clasificación, verla por gama, verla por año. Y esto nos permite a nosotros poder aprovechar esta funcionalidad de la clasificación para sacarle provecho a nivel de información, de datos y demás. Gracias. Gracias.